Hola, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto a la revista Tierras como también a Agropal, que son distribuidores de Yara, el agradecer que un año más hayan contado con nosotros para que participemos en este congreso tan interesante del futuro de Cereal, que cada año se viene realizando desde hace nueve años. Nosotros venimos participando ya desde hace unos años, seguramente que algunos ya nos conocemos, nos hemos saludado. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer una pequeña presentación de 15 minutitos. Voy a intentar ser incluso un poquito más breve y vamos a hablar de soluciones sostenibles en cuanto a la propuesta que tenemos de Yara para el cultivo de cereal. Para aquellos que ya nos conocéis, podéis saber que llevamos más de 109 años comercializando fertilizantes en España y Portugal. Yara Iberian es una multinacional de fertilizantes noruega, en la cual siempre su misión y nuestra visión ha sido producir fertilizantes de calidad, pero para alimentar al mundo y de una manera sostenible. Siempre nos ha preocupado la sostenibilidad ambiental. De hecho, a día de hoy podemos decir que todos nuestros fertilizantes tienen calculada la huella de carbono en fábrica, porque para nosotros es básico estar alineados con las nuevas normativas que a lo largo de esta mañana hemos venido hablando. Entonces, nosotros lo que queremos es compartir nuestro conocimiento a nivel técnico, agronómico y poder daros las mejores soluciones de fertilizantes de calidad para vuestros cultivos y en concreto, en este caso, para el cereal. Para ello, antes debemos de conocer una serie de pautas que antes José Ángel me ha introducido y me viene fenomenal. Es decir, nosotros no tenemos que aportar siempre la misma dosis de fertilizantes. Nunca debemos de aportar la misma dosis sin saber previamente qué es lo que tiene nuestro suelo. Para saber qué nutrientes tiene nuestro suelo, lógicamente necesitamos de hacer un análisis, un análisis de suelo donde nos den unas pautas para nosotros determinar finalmente, si estamos en zonas vulnerables o no, qué cantidad de fertilizante debemos aplicar. En líneas generales solemos decir, vamos a aplicar entre 25-28 unidades de nitrógeno, dependiendo de la especie de cada cereal, por cada tonelada de grano que vayamos a conseguir. De hecho, los datos que están calculados para zonas vulnerables están ajustados a esas unidades de nitrógeno. Conforme a ello, nosotros, sabiendo qué es lo que tiene nuestro suelo, que no va a ser nuestro punto de partida, podemos establecer las necesidades nutricionales que va a tener, en este caso, el cereal, dependiendo de las condiciones de suelo y la producción esperada. No tenemos que poner la producción máxima, sino la producción media que tengamos en esa parcela o en esa zona. Entonces, de esa manera, lo que vamos a conseguir es ser más eficientes a la hora de realizar un aporte de fertilizantes, porque a lo mejor tenemos costumbre de aplicar 200, 300, 150 kilos por hectárea, sin embargo, haciendo unos cálculos muy sencillos, podemos definir exactamente la cantidad que necesita nuestro cultivo acorde a lo que tenemos en el suelo, porque el suelo, aparte de ser un soporte, también nos está aportando nutrientes y hay que tenerlos en cuenta. Para ello, en cereales, lo ideal sería hacer un análisis del suelo cada 3-4 años, sobre todo si incorporamos material, bueno, en este caso, estiércol, purines, fertilizantes orgánicos, vamos a mejorar mucho ese porcentaje de materia orgánica, pero también la estructura del suelo. Por otro lado, también es súper importante para la gestión del suelo que seamos capaces de hacer esa siembra directa que aparecía en uno de los ecoregímenes, ¿verdad? Siembra directa, mínimo laboreo, vamos a hacer una buena gestión de ese uso del suelo, porque al final es un sustento que va a estar este año, el año que viene y en realidad toda la vida. Entonces, vamos a intentar ser capaces de hacer un buen uso para que la producción sea siempre la máxima posible, consiguiendo la mayor calidad de ese cereal. Siembra directa, sí, siempre, porque en este caso también, además, vamos a evitar problemas de compactaciones, problemas de erosiones del suelo, también vamos a ser capaces de estratificar mejor ese suelo y mantenerlo de cara a un futuro. Por otro lado, también, debemos de coger y decir, una vez que seque lo que tiene nuestro suelo, estoy haciendo siembra directa, que es, además, lo que me están recomendando, porque me van a dar un plus, en este caso, con la nueva PAC, con el nuevo plan estratégico de la PAC, pues voy a establecer ese plan de fertilización, pero no en el momento en el que voy a aportar el fertilizante, sino de manera anticipada, porque así de esta manera podemos decidir mucho mejor qué es lo que vamos a aportar, ¿vale?, y en qué dosis, porque tenemos que hacer esos cálculos. Por lo tanto, siempre, 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 mi consejo es, vamos a aportar los nutrientes necesarios para conseguir la máxima producción y de la máxima calidad, pero teniendo conocimiento de lo que nos está aportando ese suelo y de las producciones que nosotros vamos a obtener en nuestra parcela, porque, lógicamente, no es igual en todos los sitios. Estas pautas o estas premisas están relacionadas con todo lo que viene ahora de normativas, reales decretos, reglamentos, aparte también, ya no solamente por el incremento de precios que ha venido relacionado en estos últimos meses o año y pico, con la subida del gas, la subida de los insumos, sino que nosotros, desde hace más de 25 años, sacamos un producto en el cual nosotros íbamos basándonos en estas pautas, en estas premisas. Es decir, vamos a aportar el fertilizante en el momento que la planta lo necesite, en la proporción en la que el cereal tiene esa curva de asimilación de los nutrientes, de nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio, para que seamos más eficientes, no solamente en cuanto a producción y calidad, sino también para ser respetuosos con el medioambiente y evitar problemas de pasadas innecesarias por parte de la maquinaria en nuestra parcela. Para ello, vamos a hablar, no digo voy a presentar, porque muchos de vosotros ya cuando estábamos en la entrada habéis comentado que conocíais el producto, pero sí que es cierto que nunca es nada de más recordarlo y más que ahora se avecina el pensar qué abonado voy a aplicar para el cereal. Entonces, nuestra solución por parte de Yara es no aportar fertilizante de fondo, sino que voy a tomar la decisión en el momento del ahijado. ¿Por qué? Pues no porque se nos haya ocurrido a Yara, sino porque nosotros nos basamos en las curvas de asimilación que tiene el cereal con respecto a los nutrientes. Y si podemos ver, creo que no lo veis desde aquí, pero no, si podemos ver, en octubre nosotros es cuando decidimos sembrar. Octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿qué ocurre durante esos meses? Que se va a producir desarrollo radicular, pero la planta va a estar pequeñita e incluso en aquellas zonas donde se producen heladas extremas va a parar. Si la planta está parada, ¿toma nutrientes? Entonces, no, es como cuando nosotros estamos dormidos o echados la siesta, que no nos den de comer, que preferimos dormir, ¿verdad? Bueno, pues la planta no toma nutrientes, está en parada vegetativa, está en reposo vegetativo durante los meses de invierno. Entonces, justo cuando empiezan a aumentar las temperaturas, cuando el día tiene más horas de luz, es cuando la planta empieza a despertar. Y ahí es justo cuando vemos, aproximadamente finales de enero, febrero, cuando se produce la activación del sistema radicular y, en consecuencia, la absorción de nutrientes por parte de la planta, lo que haya en el suelo. Entonces, ahí justo en el momento del ahijado, es cuando nosotros debemos aportar el fertilizante. De ahí que de Yara, hace más de 25 años, introdujo en el mercado ibérico el producto activa, que más de un producto es un concepto, porque lo que nosotros vamos buscando es, primero, el sistema radicular que sea el más potente posible para que haya un buen ahijado, porque el ahijado que nos dice número de hijos, número de espigas que vamos a tener. Cuanto mayor sea el número de espigas, mayor va a ser la producción. Por lo tanto, aportaremos el fertilizante en ese momento, porque es justo cuando la planta está preparada para absorber los nutrientes. Además, vamos a ahorrar el paso de maquinaria en abonado de fondo, porque no vamos a aplicar abonado de fondo, nos vamos a esperar. Y más este año, con la incertidumbre que existe, llueve, no llueve, cómo están los precios, suben, bajan, el mercado está un poco inestable, no sabemos qué va a pasar, pues vamos a esperar, vamos a esperar y vamos a tomar la decisión, justo en el momento en que la planta va a necesitar los nutrientes. Aparte, tenemos la particularidad que este producto es muy groscópico, por lo tanto, no es decir, es que aplico el fertilizante y cuándo estará disponible, no. Bueno, simplemente con la humedad de la mañana, simplemente el rocío, hace que ese producto, que el producto se disuelva, y al disolverse, inmediatamente se incorpora en el suelo y los nutrientes estarían disponibles para que las plantas los tomase. ¿Qué tiene este producto? Bueno, pues este producto está perfectamente equilibrado según las necesidades del cereal. Tiene nitrógeno en forma nítrica y amoníacal, porque como ya hemos visto, la urea cuanto menos mejor, y bueno, en vuestra zona está claro, ¿vale? Pero la urea cuanto menos mejor, nitrógenos ureicos vamos a evitarlos, contaminan en el medio ambiente porque se producen volatilizaciones por parte del amoníaco, ¿vale? Y aparte también en el suelo, precisamente cuando tengo pH básicos, por encima de 7,8, pues lógicamente ese nitrógeno en forma ureica no es lo mejor que debemos de aportar, ¿vale? Luego el fósforo. El fósforo ya sabemos que es un elemento que tiene una facilidad tremenda en bloquearse en el suelo. Si se bloquea, en este caso forma fosfatos de calcio que son insolubles, no está disponible para la planta y no lo puede tomar. Pero Yara tiene una patente en la cual ese fósforo está disponible. De hecho, vosotros veréis que todos nuestros fertilizantes, el porcentaje de fósforo no es muy alto. No es muy alto porque efectivamente esa cantidad es la necesaria que necesita el cereal, pero es que está todo disponible, ¿vale? Porque es disponible y asimilable. Y además viene complementado con macronutrientes secundarios como son el azufre y el magnesio. Ahora bien, ¿qué particularidad? ¿Sí? Ah, vale. ¿Sí? Ah, me gusta ir. Mejor. Tener el micrófono y el lápiz para esto me confundo. Bien. Bueno, pues además, como hemos dicho, suelos con pH básicos, suelos calizos, donde el porcentaje de caliza activa es muy alto. Además, la analidad que nos ha mostrado José Ángel anteriormente, había visto que el porcentaje de calcio era altísimo. ¿Qué ocurre? Porque cuando los suelos tienen esas particularidades, los micronutrientes están bloqueados. Entonces, la facilidad que tiene este producto es que además va a movilizar esos micronutrientes que están bloqueados en el suelo y van a permitir que de forma natural las raíces del cereal pueda asimilarlos y pueda absorberlos. Porque el suelo tiene esos nutrientes, pero lógicamente por las características del suelo no se pueden absorber. Pero, insisto, en este caso por la tecnología que aplicamos en los procesos de fabricación de este tipo de fertilizantes en llena, vamos a poder desbloquear esos nutrientes como el zinc, como el cobre o como el manganeso, pero sobre todo me importa el zinc porque es el que hace que finalmente el grano se llene y tenga mayor peso específico. Si pesa más, ¿qué ocurre? Porque la producción es mayor. Porque muchas veces el grano es grande, pero no pesa. Entonces, al final, tengo muchas... Por eso es tan importante calcular el peso de las mil semillas. Porque mil semillas de una especie o de otra, o una variedad u otra, puede variar de un año al otro. ¿Vale? Pues en este caso vamos a ser capaces que, con esos micro nutrientes que se desbloqueen, que lo pueda asimilar la planta y en consecuencia se produzca un mejor llenado de la espiga y que el grano pese mucho más. Vale. Bueno, ahí vemos el proceso en el cual se absorbería por parte del cereal. Más cosas. Además de este fertilizante, supongo que todos conoceréis la diferencia entre un fertilizante granulado y perlado. Un fertilizante perlado siempre va a ser más sencillo de disolver que un gránulo, porque es más compacto, más duro. Entonces, este tiene la capacidad que, como es el perlado, va a tener, a la hora de disolverse, va a tener la capacidad de penetrar tanto en longitud como en profundidad, pudiendo llegar a más parte de volumen del suelo. Por lo tanto, mayor cantidad de raíces pueden asimilar al fertilizante, lo que va a dar lugar a una mayor eficiencia. Y ahora ya, para ir terminando, voy a comentar algunos de los resultados. Hemos hecho muchos, muchos decontrallas, ensayos en España, en Portugal, pero en concreto en Castilla y León, en los cuales hemos ido viendo que la media de los últimos 20 años o 15 años que llevamos haciendo ensayos, como comentaba José Ángel, pues es cierto, hay algunos que salen bien y otros no salen bien. ¿Por qué? Pues por las características de ese año, de ese suelo, o por cómo se haya aplicado muy tarde o muy temprano. Pero la media, que es la que nos tiene que valer, es que de la media de los últimos 15 años, con las condiciones climáticas, con las condiciones edafológicas que son diferentes de cada zona, podemos hablar que aproximadamente podemos obtener un 20% más de rendimiento en kilos por hectárea, aplicando este fertilizante con respecto al abonado convencional de abonado de fondo, más luego un abonado nitrogenado de cobertera. Es una garantía de éxito, sí, y de hecho más de uno seguramente que conoce el producto, lo ha utilizado y tendrá sus propias experiencias. Por mi parte, nada más y muchísimas gracias. Y luego, como nos veremos, pues cualquier pregunta a vuestra disposición.